¿De verdad sientes al diablo dentro? Sí, padre, lo siento dentro de mí. He hecho cosas terribles. Métete tranquilo si quieres, ya me quedo yo aquí. Pinchase la solución fácil. Utiliza la fe en Jesucristo. ¡Eh! ¡Lleva a los niños! ¡Lleva a los niños! ¡Lleva a los niños! ¡Buenos días! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por aquí no es! ¡Es por el otro lado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, papá! ¡Por aquí no! ¡Por allá! ¡Ey, bonico! ¡Que te cambie una baja por un lugar, hijo! ¡A la izquierda, no! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Por aquí no! ¡Pero si no le hablamos! ¡Por acá hay que ver y te ahorrar, no! ¡Por allá, claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡Tenemos luces a batería! ¡A batería! ¡Moré! ¡Ya llegó la pescatera! ¡Más de ahí! ¡Hola, Richelie! Te apetecería probar un paté de foie de zambí, libre de toda infección, un gusto para el paladar... ¡No, no, no, no! ¡Tengo más de alcance! ¡A mí me gusta la gasolina! ¡Este reloj es de mi abuelo! ¡Todavía aún funciona! ¡Mira un jus fresquero para tú, bonico! ¡Eh! ¡Mira! ¡Pera! ¿Qué me vas a dar por esto? ¡Jopita! ¡Lotidot! ¡Papá! ¿Qué haces? Yo no necesito el antídoto. Tú ya lo tienes. ¡Area un dao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Y me llevo el Juan. Yo soy de Morrofino. ¡La paquipiti porri paquititi! ¡Gracias! 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 Puti muerto. Albert desaparecido. Mona desaparecida. Y de los niños hay tres muertos. Está Cristian, yo la Toni Martí. A Moisés lo está tratando la doctora Fuster. ¡Está vivo! Pero todo apunta a que está infectado. A ver, tú estuvisteis allí, hija mía. ¿Qué es lo que pasó? Guti y yo fuimos a bloquear una ventana. Pero... Pero le mordieron y se transformó enseguida. Y no sé si es que era todo un caos. Los niños gritaban... Yo qué sé. Lo siento muchísimo. De verdad, los pido disculpas a todos. Se me fue completamente la cabeza. Sé que no es excusa, pero... Me sentó fatal en antídoto. No recuerdo nada. Si el tipo no sirve para defendernos, no sé por qué mantenemos un infectado entre nosotros. No, necesita la doctora Fuster para investigar. No, porque cuando llegó sí que limpió el caos. Sí que fue de vida. Sí, sí, es verdad. Yo estuve con él salvando los niños. El tema es que él no puede controlar los efectos del antídoto. Tenemos que dejarlo para el junkie. Para el junkie profesional, va a llegar. Cualquiera. Bueno, cualquiera está. Cualquiera está un poco. ¡Silencio! La doctora Fuster tiene algo que decir. Hola, vengo a deciros dos cosas. La primera es que Moisés está mejor de la herida, pero está infectado. Habrá que inyectarle antídoto a diario. Intentaré rebajarle la dosis. Se la tenemos que dedicar a los niños. Ya que viene a Semana Santa. La segunda cosa es que no podemos culpar a Germán de lo que pasó la noche de su vigilancia. El antídoto que tomó tenía demasiado psicotrópico y es normal que perdiera la cabeza. En parte, es culpa mía. Bueno, no pasa nada, mujer. Después de la comida, vendrá Flor, yo os cambiará. El antídoto por una dosis más rebajada. Recordad que tenéis que llevar uno cada uno para las emergencias. Los John, que soy Germán, llevaréis dos. A mí podéis darme el fuerte porque normal no me sube nada. Perdona, me presento. Yo soy Robert. Estoy aquí con vosotros a tope, colaborando, cooperando. A tope. Pero yo no tengo antídoto. Vale, ahora te dará Flor uno. Fantástico. Doctora, me parece que su trabajo es magnífico. Me parece impresionante y yo quiero colaborar ayudándola a usted, yendo al laboratorio. ¿Qué te penses? ¿Que cuando se vuelva a tener el laboratorio o qué? No, no, pero yo no voy al laboratorio para conseguir chutes gratis. ¿Tú, John, se estás dientú? ¿A que te revente? Eh, 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 allá paz, allá paz. A ver, un poquito de asertividad en la asamblea no viene mal. Tú eres gilipollas. Perdona, perdona, pero yo tengo mucha experiencia ya en asambleas y en proyectos colóctivos. ¿Qué es una asamblea que se viene? ¿Ahora mejor te lo explique lo que es una asamblea? No a usar la violencia como arma. ¿Tienes que a los dos hostias despegaen? ¡They're coming! ¡They're coming! ¡Foxic Man, wake up! ¡Jesús Christ! ¡What the hell! ¡Foxic Man! Muchas gracias por lo que hiciste ayer. ¿Ayer? ¿Qué no me lo hiciste? Ayer no hice más que el mío. No te atendientes. Vente a comer ahora conmigo y hablamos, ¿eh? Tú sé que esta es estupenda y no esa olla que llevas ahí dentro, joder. Venga, va, hoy está buena el cabaño. ¿Eso lleva carne o qué? No, menó, la carne es pa' los zombies. Ah, pa' los zombies. ¡Ey, camarada! ¡Héroe! Ánimo, todo el mundo sabe que ya eres inocente. No, si yo de ánimo estoy de puta madre. Ah, bien. Lo único preocupante es que las muertes cada vez me afectan menos. Es como que nos volvemos todos un poquito insensibles con este caos, ¿no te parece? Que sepas que tienes un amigo aquí, ¿eh? Para lo que quieras. Si hace falta para ir a por el antídoto al laboratorio... ¿Sabes lo que te quiero decir? Te va a falta. Perfecto. ¿Y qué te comes? Eh, chumma, tú eres chumma, ¿no? Chumma, chumma. Oye, tú puedes ir al laboratorio también, ¿no? Te dejan ir. Pero, a ver, ¿a ti qué te pasa con el laboratorio? ¿Qué te pasa? No, el laboratorio es importante para la lucha. Yo colaboro horizontalmente. El antídoto es autogestión, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, primo, ¿cambiamos el antídoto? Claro. Yo tengo dos. Vaya, dos más. Bueno, este no te va a dar problema, que más flojo. Yo también necesito uno, ¿no? Sí, claro. Todos los mismos de resistencia tienen uno. Pero utiliza dos solos y estás acorralado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una última opción. Sí. Oye, si necesitas ayuda para ir a por el antídoto, para ir al laboratorio, ¿lo acaba de faltar? Venga, chumma, trae que te cambie el antídoto. Yo te lo cambié, ¿eh? No, no me lo has cambiado, primo. Pero, ¿qué hostias decís vosotros? ¿Vais a poner en peligro a todos con vuestra superchería cristiana? Son muchos los que sí pueden salir en la Semana Santa. ¡Ey, ey, que yo me he hecho mal. ¡Ey, ey! ¡Fuck man! ¡Guau! 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 A ver, si cogemos las carreteras secundarias que van por Albacete, allí hay menos población y por lo tanto hay menos zombies. Y nadie tiene puesto por los banderi. Que no, que cogemos por la autopista. Yo me he jantado de matar hippies vivos en la guerra. ¿Me va a dar miedo ahora los hippies muertos? Chacho, pero qué prisa tienen, señores. Ya no podemos esperar aquí en el Cabañal. Hay una resistencia de puta madre, se pilla una hierba del carajo. Y se pilla de todo. ¿No está sonando la alarma? No, no puedes asaltar postillas. ¡Te cago en su puta madre! ¿Dónde va, cobarde? ¡Eh! 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 ¡Que vienen los zombies por la zona norte! ¡Que venga algún yonki! ¿Roberto? No, yo soy el Robert. Luego hablamos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Chusma, todos queremos tu amistad, no importa, tú es otro que vivió. Chusma, es que no tienes para más. Tú sacas lustre al caballo, Chusma, Chusma, el barrio de zombis limpiarás. No teme a Milán, es campeón, no te dejes llevar por el terror, Chusma, tú nunca nos defraudarás. Chusma, es lo más. Chusma, es lo más. Pues no estás infectado, tu corazón late con normalidad. Ah, pues igual. Oye, pero ¿se puede saber que estáis haciendo gusto aquí? No, que le he estado curando. Pero tú no tendrías que estar en el laboratorio, ¿eh? No, no, no quiero que me pinchen, no, no. No quiero que me pinchen, venga, rapidito. ¡No, no, no! ¡No quiero que me pinchen, no! ¡No quiero que me pinchen! ¡No! Solo estábamos jugando. Eva, que verdad, ¿eh? No pasa nada, tranquila, no pasa nada, pero es que Moisés está muy malito. Te puede contagiar, ¿sabes? No, si no está malito, le acabo de curar. Eva, ¿no será la doctora Alicia Fuster la que tiene que curar a Moisés? ¿Eh? Anda, vete a jugar con los niños. Oye, y si tienes algún problema con Moisés, lo dices a Carla. Y si no es a Carla, vienes corriendo a mí. ¿Vale? Vale. ¿Ves? No, Menor, échase la solución fácil. Utiliza la fe en Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Pero yo te tengo al diablo de nuestro padre. Si tienes fe, pronto ocurrirá algo que lo cambiará todo. Chofos que estoy libres. No tengo eso. ¿De verdad sientes al diablo dentro de mí? ¿Davía aún? ¿Davía aún? ¿Davía aún? Sí padre, daros ayuda a él, Rafael. Dame fuerza. Dame fuerza. Señor. ¿Piénsa que todo estoy en la muerte? Sí. No, usa la fe, no. No, usa la fe, no. No, usa la fe. No, usa la fe, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy haciendo un análisis espectral para aplicar la proporción áurea, al ritmo y a la frecuencia de sonido. Hola. Y de esta búsqueda, no solamente he conseguido un hit cojonudo. Animales nocturnos mueven sus melenas. Están esperando la reacción en cadena. Voy a controlar a estos hijos de puta. La reacción en cadena. ¡Cuidado! 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 No, 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 no. FENN Ha sabido lo que es los FENN ¡ha sabido lo que es la fin pura! Nu美元 FENN, baila conmigo, veinte, fin! baila conmigo, vente, Ven, baila conmigo Vente, ven, baila conmigo ¡Gracias!